Fui al espacio, viví una experiencia increíble y me di cuenta de una cosa. No era suficiente que yo lo estuviera viviendo. No era suficiente que después de 37 años, apenas llegar a una misión donde otro mexicano nacido en México pudiera tener esta experiencia. Porque al regresar de esta misión, yo veía las caritas de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los mexicanos que me veían con sus ojos y me decían, yo quiero ir al espacio. No quiero continuar mi carrera, no quiero ir al espacio sin México. Yo les prometo que yo voy a hacer lo necesario por mi parte para ayudar a crear estas oportunidades para los mexicanos. Las personas que pueden lograr esto están en este cuarto, en este momento. Si queremos ver una misión mexicana con astronautas mexicanos, tenemos que actuar ahora. Podemos lograrlo, pero lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias, Katia, por nunca renunciar a tus sueños, por ser la inspiración de miles y miles de jóvenes en todo el mundo y de demostrar que el ingrediente más importante para alcanzar cualquier meta es tener una voluntad inquebrantable. Sigue esforzándote con dedicación. Sigue, Katia, mirando a las estrellas con los pies en la tierra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.